Se ha procedido a la prisión del señor Alex Iván Guevara, de 22 años de edad. La relación de hecho se lo acusa a él por el delito de robo. La víctima, que en este caso es la propietaria de un restaurante de venta de pollo, el día de ayer en horas de la mañana se apersona a la instalación donde justamente tiene el comercio. Al ingresar a su negocio, ve que la puerta de atrás se encontraba, la chapa se encontraba violentada. Esa situación la lleva a revisar sus cosas donde no le faltaba nada, excepto los dineros que ella había guardado en diferentes partes del ambiente. Con todo el trabajo realizado, con las entrevistas, justamente el levantamiento de indicios, se ha logrado determinar que el autor de este delito era justamente la hora de detenir el señor Alex Iván Guevara, de 22 años de edad. Él mismo que a la fecha no contaba con antecedentes policiales. Ya él ha sido puesto ante el Ministerio Público y se encuentra en calidad de aprendido pronto a ser puesto ante un juez cautelar. La relación que él tiene con la víctima es su cuñado. La recuperación de los dineros, por ejemplo, ha sido posterior a la entrevista, donde él da el afirmativo que ha sustraído este dinero, nos constituimos al domicilio de él y en la parte de atrás, que es un lote baldío, donde hay matorrales y vegetación en crecimiento, entonces se ha podido encontrar este dinero.